El establecimiento de la tasa de deslizamiento del tipo de cambio en Nicaragua establecido por el Banco Central de Nicaragua, dicha medida se toma porque hay un exceso de oferta de dólares en el país en la que dicho exceso tiene implicaciones, manifestó el economista Guelven Romero. Según los cálculos que presentó el presidente del Banco Central, a Nicaragua este año entraron alrededor de 13 mil millones de dólares en exportaciones, en inversión extranjera directa, en remesas familiares. Y el PIB es de 14 mil millones, o sea, si tenemos 13 mil millones en un país con un PIB de 14 mil millones, eso significa que tenemos un exceso de dólares. Si nos vamos al funcionamiento específico del mercado, en este caso del mercado de divisas, lo que estamos viendo es que el tipo de cambio oficial es más alto que el tipo de cambio que nos están pagando en la calle. Romero agregó que dicho establecimiento tiene implicaciones y que para los consumidores puede significar un alivio. En primer lugar, perdedores, todos los que tienen ingresos en dólares, es decir, los exportadores, los asalariados que ganan en dólares, porque ahora sus ingresos se van a transformar a Córdoba a un ritmo de crecimiento inferior al que normalmente se tenían. Hay que recordar que hace seis años, siete años, era 5% al año. Ahorita ya estamos hablando del 1% al año. Es decir, se ha reducido en 80% la tasa de deslizamiento. Entonces, todos los que tengan ingresos en dólares van a sentir el efecto de una merma en sus ingresos por una sobrevaluación del Córdoba. Para los consumidores esto puede significar algún nivel de alivio. Hay precios que están definidos en dólares y que se transforman en acorde al tipo de cambio oficial. Se supone que los consumidores vamos a ganar un poquito más porque el ajuste de los precios sería un poco más lento. Ahora, esto también tiene un efecto antiinflacionario, tiene un objetivo antiinflacionario. Al anunciarse una devaluación menor se espera que las expectativas de inflación de los agentes económicos disminuyan y que por consiguiente haya más lentitud en el ajuste de los precios. La nueva tasa de deslizamiento del 1% será oficial este 1 de febrero.